Hola chicos, bienvenidos una vez más a las aventuras de Eddy y su pandilla... Uber Hoy nos encontramos al osito, al gran Cebaos ¿Es una buena idea ir con un día tan nublado? Sí Bueno, no sé cómo va a resultar esto, así que me van a guiar los chicos La idea es ir a un cerro que se ve... bueno, ya no se ve porque está todo nublado y no está ahí al fondo Pero una vez ya estemos en el Uber les voy a ir mostrando cómo se ve Párselo ¿Cambio de planes? ¿Al mirador? Desde los Domínicos hay que tomar una micro de acercamiento O de los Domínicos podemos tomar un Uber que son como 3 minutos Te vale harto desde acá para allá Bueno, no todo podía salir muy bien, así que cambio de planes, ¿nos vamos a dónde? Al mirador de los Domínicos Al mirador de los Domínicos Al mirador de los Domínicos Que tío no se ve ahí bloqueando, mírenlo Es como un osito con mi nola bloqueando Ya viene a atardecer Dos horas, baito Ahí viene Llegó Corre, corre, corre Hola, buenas Al menos ya estaba en el Uber ¿Crees que lleguemos a la hora? Sí Lo que me preocupa es... Atardecer Si subimos y no hay atardecer va a ser una misión muy feita Sí Porque uno nunca sabe... Muchas gracias ¿Dónde es? Pues ahí hay que... Estamos... Bueno, hubo otro cambio de planes así que creo que estamos en nuestro cerro ¿Cómo se llamaba? Bueno, lo pondremos aquí Creo... Lo único que sé es que estamos en las Condes Oye, oye, oye ¿Qué le pasa? Amigo, me está rodando el audio ¿Qué le pasa? ¿Cuál es su problema, perro? Se ve igual épico Oye, ¿qué le pasa? Allá al fondo Como por chena Allá está el atardecer Nos equivocamos por... Unos cuantos kilómetros Unas cuantas comunas Unas cuantas comunas Unas cuantas comunas Unas cuantas comunas ¿Puedes mandar una...? ¿Me puede colocar un poco más? ¡Ah! Se le creía Vamos haciendo drift Mira ¡Ah mierda! Esto es increíble Muy, muy guapo el mirador, mira Está como un poquito frío Están cayendo unas cuantas gotitas Así que espero que esto no... No empeore Mira Nemo Tenemos banca Adidas Toda casa Bueno amigocitos, ya que estamos aquí ¿Alguna recomendación para hacer fotos de paisajes? Sí Sacarle el lente Sacar la tapa A puro sensor Yo por lo menos siempre ocupo el F bien cerrado Porque en paisajes lo que uno intenta es que esté todo enfocado Para mi lente que es un 18-35mm Siempre entre F4 y F7 Ahí está el punto dulce del lentecillo Sí, siempre tener... Esa es la clave yo creo de cualquier lente Encontrarle como cual es el punto donde El lente es lo más nítido y lo más enfocado posible Este es F4 para que no se vean las manchas Es un buen dato Es un buen dato Disparar en 1.4 para que no se vean las manchas del sensor Ya, mucho bla bla Yo creo que vamos a poner el gorilo por aquí Y hacer unas cuantas largas posiciones Quizás, no sé O... No sé No sé la verdad que hacer Ayúdame Ayuda Hola Bueno chicos La verdad es que nuestro amigo Cebaos Se maneja muchísimo en esto de los paisajes Hace bastante tiempo ya Y yo también les traigo algunos consejitos Hay una técnica que me gusta utilizar en estas situaciones Donde tienes un alto contraste Donde quieres tanto capturar lo que hay en las sombras Como en las altas luces Esta técnica se llama Horquillado o braguetti Es como una ráfaga Tú decides la cantidad de fotos Pero la gracia Es que tú decides también Cuanta diferencia de exposición va a haber entre foto y foto Por ejemplo, a mí me gusta hacer un bracketing Horquillado de tres fotos A un stop de diferencia cada uno Para poder rescatar el máximo rango dinámico Tanto en las altas luces como en las sombras Ahora, esto si lo mezclas con un panorama Puedes obtener un resultado Galáctico Sabroso ¿Cómo le dirías tú? Espagueti Espagueti Un resultado bien espagueti La fotografía llevo toda mi vida Con mi papá de fotografía análoga Mi papá que desocupaba la cámara La ocupaba yo Y después ya cuando estaba en la media Los teléfonos salieron con cámara Y eso fue como Andar sacando fotos y videos por todos lados Pero sé que no me dedicaba tanto a la fotografía En ese tiempo como pensando en que podía hacer algo más Sino como entretención nomás Después cuando ya estaba hace dos años atrás nomás Aburrir de mi modo de vida Como estaba en cuatro paredes Y salir a sacar fotos era como Del recreo Y hice que este recreo fuera sustentable Que pura perseverancia Ya sabinemos Perseverancia Wow Chico Persever ¿Alguna preferencia? Eh, sí Después voy a cambiarme a una 5D Mark IV Tengo la 70D Tengo un Sigma 18-35 Que es el que hubo para hacer casi todo Un paisaje De los mejores lentes APSS Lo que hubo para eso Y el otro que hubo Pero vendí el mío Y tengo que arrendar siempre un 70-200 Yo creo que lo entretenido de hacer fotografías de paisaje Es que con el lente que tengas puedes hacer algo Mira esta vista terrible Épica Allá se ven unos rayos bien como... Celestiales ¿Todavía está el sol? Está el sol arriba mira Sí, toda la razón El sol está una arriba Así que sigamos esperando Mira, según la cuadración del ángulo de esa luz Con la de esta Del equilátero Está Ahí Más Yo haciendo así Como al 8 y algo Mira, mira Ahí ¿Qué dice tu sombra? Un día nublado Se me perdió la sombra Te perdió la sombra Sombra Amigo, ¿qué está haciendo? Es que para que no se vea la reja Vida al límite Vida al límite Llegó el momento favorito del trekking A comer Sácate el jabón serrano que... Traes una pierna El cerdo El bajón azul Yo no le hago eso amigo ¿He sobrado el ojo? Bueno, creo que tomamos un error de cálculo Y trajimos como... Cuatro panes Para tres personas Vas a tener que ponerle todo este queso que sobró A un tercio de pan A veces hay que darse ciertos gustos Mira, 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 mira Ahora se está poniendo épico El atardecer ¡Wow! ¡Se cancela todo señores! Vamos a hacerle fotos al gatito, mira ¿Dónde salió? No, pero aquí está ¡Qué bonito! Oye, es como gordito Debe ser de las casas de acá ¡Qué bonito! ¿Me lo llevo? No Come, come Pero si tenías jamón ahí A lo mejor es muy pleno A lo mejor es vegetariano No sé No sé ¿Cómo quedó la foto de gato? Ponla aquí, ponla en la cámara ¡Pum! ¿Estás épica? ¡Hermano, qué weirdo! ¡Adiós, amigos! Hola, Sebastián ¿Cómo te fue con la fotito? Voy a apilar hartas fotos encima de otra Para hacer después recortes Pero ahora viene la parte entretenida Donde se ilumina Santiago Y ahora tenemos al Lord Show O sea, esto sigue Sí Ahora toca ver Santiago de noche Les recomiendo que traigan guantecitos Porque yo ahora estoy pasando Manitos en mis manitos En verano Todos los días en Santiago Creo que está nublado El atardecer es espectacular Bueno, mientras esperamos Se nos va un grande ¡Adiós, gatito! No te olvidaré Bueno, chicos Ahora sí, bajó la noche Queda un poquito de atardecer allá en el fondo Como pueden ver, miren Y creo que es el momento De la toma épica Así que bueno, chicos Con esta tremenda vista de fondo Bueno, van a ver más bokeh que vista Nos despedimos ya de este lugar Y lo único que les tengo que decir Es que hace mucho frío Demasiado Debía haber traído guantes ¿Qué dices Seba? ¿Ya estamos listos? Sí, yo creo que sí Igual si sale Si vemos algo más lindo más abajo Sacamos la cámara igual Yo saco la cámara igual Nemo, ¿ya estás listo? Voy a guardar el coso ¿El coso? Que se me... hoy Se me para solo ¿Lograste la foto épica de hoy? Sí, hice una foto sal ¿Una foto sal? Un lunes de siluetas Vamos a ver si subimos la foto hoy día a las 10 ¿Llegar ahí? ¿Llegar ahí a casa y le ir ahí? Ese es el juego Así que chicos Ya llegó la hora de decir adiós Hola Los chicos ya están satisfechos, ¿cierto? Nos vemos en la próxima ¿Qué sabe? en 2020 Así que ya saben chicos Si les gustó este tipo de contenido Es más casual haciendo fotografías con los chicos Denle... Like al suscribir Denle like al suscribir Denle like al suscribir Pinchen el botón de suscribir La campanita Dejen su comentario a ver qué les pareció O dejen su sugerencia Y además dejen su sabroso like Nos vemos en la próxima Adiós Adiós